La primera es que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor Presidente. Durante sus primeros tres meses asesinaron a 8.524 mexicanos. Si continúan las cifras igual, el 2019 va a ser el año más sangriento y violento en la historia moderna de México. Qué bueno que trajo a miembros de la futura Guardia Nacional. Veo demasiados militares para una Guardia Civil, pero qué bueno que los trajo, porque para que ellos den resultados faltan muchos años. Así que la pregunta es, ¿qué va a ser a corto plazo para que no maten a tantos mexicanos y para que México no siga siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo? Entre paréntesis, ¿no ayuda que usted desacredite a los periodistas, señor Presidente, o que pida que un medio revele sus fuentes? Eso es un ataque a la libertad de prensa. Si usted hubiera dado a conocer la carta al rey de España, Reforma no hubiera tenido que filtrar o buscar fuentes confidenciales. Pero la pregunta central es, ¿qué hacer para que ahora no maten a tantos mexicanos? Estamos trabajando todos los días, Jorge. Gracias.